Después de un largo periodo de suspensión por temas de la pandemia generada por el COVID-19, nuevamente se realizará el Foro Ciudadanos por la Transparencia 2023. Dieron a conocer los encargados de dicho evento que se celebrará el próximo 31 de este mes. Cintia, de esa directora de la organización, dio a conocer que este foro es un espacio para inspirar y participar activamente en el destino del Estado, por lo que se busca compartir ideas para luchar contra la corrupción, por lo que hizo un llamado para usar la fuerza de la participación, la justicia, la democracia, el gobierno abierto y la innovación pública, por lo que tendrá una temática particular al estilo Guerra de las Galaxias. Para acercarles a las juventudes, temas que de otra manera no se enteran, temas que no están en la currícula oficial, pero que son altamente importantes para construir ciudadanía, para construir juventudes cercanas a la vida política del Estado y ese es como el objetivo de este año que retomamos el foro de Ciudadanos por la Transparencia, que va a ser el 31 de agosto de este año a las 9 de la mañana en el Moon Palace. Como siempre es un evento gratuito, es un evento en el que nos apoya una gran cantidad de empresarios y empresarias locales para acercar estos temas a las juventudes. Asimismo, se dejó en claro que las enseñanzas de este foro se entregarán al gobierno estatal con el fin de que se tomen en cuenta propuestas para un plan estratégico dentro de 25 años. Toda esta información se va a ir, ya tenemos conversaciones también con el gobierno del Estado para que toda esta información se vaya directamente a ser parte del plan estratégico para el Estado para 25 años y en eventos aledaños nos estarán apoyando también en capacitar a servidores públicos que van a estar en el proceso de planeación participativa. Lo que queremos es lograr que este plan estratégico para que Quintana Roo 25 años sea de los y las Quintana Rooes. El foro será totalmente gratuito y estarán invitados cerca de 10 universidades del municipio de Benito Juárez para que puedan comprender y entender la importancia de luchar contra la corrupción. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Poole.